La revista Tertulia de la Memoria y el Ancestro es un proyecto cultural y de comunicaciones de la Corporación Arlequín y los Juglares, que está articulado a la estancia del grupo en el barrio Las Palmas y a una perspectiva y un enfoque de trabajo de la corporación que tiene que ver con reivindicar el tema de la memoria. Una memoria que es una memoria viva, es una memoria activa y es una memoria que se crea de generación en generación. O sea, la memoria para nosotros no está ligada solamente a las personas adultas mayores, sino que está ligada a los aconteceres que se crean entre los niños, los jóvenes y todas las generaciones. Pero para nosotros el barrio Las Palmas, que es donde tiene su asiento el grupo desde hace más o menos 14 años, es uno de los barrios más antiguos de la ciudad y es un barrio que tiene una cantidad de historias que todavía la ciudad no conoce. Primero se inicia con el consejo editorial, donde miramos qué temas son los que se van a tratar en las diferentes secciones que tiene la revista, como son historias contadas, geografía barrial, filosofía, pues entre otras. Se dividen los temas entre las personas que estamos ahí y ya salimos a hacer las entrevistas, a tomar las fotos, hacer todo pues como el tema del reportaje. Se hacen las transcripciones de estas entrevistas, se hace la producción pues de la revista y ya después salimos a hacer la distribución puerta a puerta, entregándosela a cada una de las personas del barrio para que conozcan la revista. La distribución se hace con algunos de los integrantes de la revista Disfrazados, con percusiones y para que sea más llamativo y para que la gente del barrio se integre más como a ser parte de este proceso. La Corporación Cultural para el Desarrollo Arlequín y los Juglares invita a los jóvenes de este barrio a inscribirse al taller de comunicaciones para la revista Terzulia de la memoria y el ancestro. Estamos repartiendo nuestras últimas dos ediciones y recibiendo las inscripciones de las personas interesadas en participar en el taller de comunicación alternativa. La comunidad se integra a través de la revista en la comunidad con las diferentes actividades también que a través de los juglares y la revista del barrio en las participaciones de los eventos de Semana Cultural, fiestas patronales, actividades que se realizan en el barrio conjuntamente con la acción comunal. Ustedes recuerdan, sacamos al Padre Robin acerca de su vida en la Iglesia del Pilar y todo eso. Como la filosofía es variada, debiéramos hacerle una entrevista a los pastores de otra iglesia. Como pudieron apreciar ahora también la otra vinculación es a través de su misma comparsa con la misma comunidad al hacer llegar puerta a puerta la información y la historia que la revista nos proporciona acerca del barrio. Porque las personas se acercan, nos acompañan, muchas personas se van con todo el proceso, se van con nosotros mientras hacemos esta distribución, acompañando toda la entrega.